El fundador del Cártel de los Zetas, Luis Reyes Enríquez en Zeta 12 o en Rex, fue asesinado a puñaladas el pasado domingo en el penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El crimen fue cometido dentro de ese penal, horas después de haber ingresado el fin de semana a ese penal, y falla el lunes cuando la muerte del Zeta 12 o en Rex, fue confirmada, lee también, en operativo capturan al Zeta 12, operaba en el norte del país el Rex fundó el Cártel de los Zetas junto con exmilitares y expolicías federales, este grupo es fue uno de los mayores rivales del Cártel del Golfo. El Rex murió el domingo luego de ser atacado con armas punsoportantes, pero fue hasta el lunes cuando fuentes oficiales confirmaron su fallecimiento. Reyes Enríquez había estado recluido desde el 2015 en un penal federal en Meoatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca, donde ya había cumplido su condena, pero este fin de semana fue trasladado a un penal en Tamaulipas por cargos que tenía en este estado. Politiker eran mandatarios hasta la dependiente sociedad no están solos, dice Obispo Desplazados de Guerrero.